Buen día, ¿cómo te va? Roberto, ¿qué tal? Buen día, buen día para vos y todos los que se sienten. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, muy bien. Imagino que con expectativas, ¿no? En el cambio de emisora y poniendo tu programa Tierra Colorada aquí en la 92.5, cosa que te agradecemos por confiar en nosotros. No, el que tiene que agradecerse, yo, Roberto, por la posibilidad, bueno, de estar ahí en tu radio, como te dije, soy bien privado, me gusta la sintonía, me gusta la radio, porque tiene un estilo muy particular hacia lo demás. No es sin menos despreciar de mano, pero nada, la idea mía es llevar nuestra música, la música a misiones, obviamente alguna música acá también, como siempre, los seguidores de Tierra Colorada van a estar medio, un poco medio descolocado, porque es otra frecuencia, por lo que veo, no sos de tener música nuestra. Cuando digo nuestra, me refiero a música misionera, pero nada, eso, agradecerte, agradecerte de verdad, Roberto, por darme la posibilidad de llevar nuestro producto, nuestro proyecto a esa emisora, a la 92.5.rex. Muy bien, confirmamos entonces, a partir del lunes, 29 de febrero, encaramos este desafío comunicacional a partir de las 9 de la noche, cuando termina José Luis Novas con su programa de deporte, hasta la 1 de la mañana, haciéndole compañía desde la 92.5. Claro, claro, sí, vamos a estar de 29 en adelante, 29 de febrero, en adelante vamos a estar ahí haciéndole compañía a la gente, nueva frecuencia, nueva radio, nueva sintonía, nuevo horario también, de 21 a 1 de la mañana, vamos a estar el lunes a viernes, trayendo nuestro programa de siempre, que venimos haciendo en nuestras radios, Tierra Colorado, haciéndole, la idea es hacerle compañía un poquito, como digo siempre en la radio, tratar de olvidarse un poquito en ese horario, tratar de olvidarse de los problemas, de las cuentas, de las enfermedades, y tratar de pasarla un poquito, una o dos, tres horas a menos, y nada, eso, obviamente, con la ayuda de la radio REC, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí, agradecerte Roberto, agradecerte por esta comunicación, agradecerte por esta mañana y nada, agradecerte por darnos la posibilidad de llevar nuestro proyecto, como dije hoy, nuestro proyecto, nuestro estilo de música a tus oyentes. Muy bien Carlos, lo mejor para vos, sé mucha mer a partir del lunes, y vas a tener la colaboración de todo el equipo de la radio para apuntalar este programa, que empieza a ser lo suyo aquí en la frecuencia 92.5. Gracias una vez más por atendernos, y bueno, la mejor de la suerte es el día lunes. Gracias a vos, Roberto, por darme la confianza de estar ahí, un abrazo enorme para vos y todos tus oyentes. Muy bien, te esperamos el lunes entonces. Una nueva propuesta... Recordamos, con mucho dolor en el año 2012, cuando iniciamos este camino de lucha, que gran parte de la sociedad que acompañaba el dolor de los familiares y sentía empatía con los que nos había tocado vivir, nos decía también, con un dejo de resignación, y en este país nunca pasa nada. En el año 2012 nadie creía que iba a escuchar que Juan Pablo Schiavi era condenado a 8 años, ni que los civilianos iban a ser condenados a 9. Lo hemos logrado, y ahora tenemos que ir por más, ahora tenemos que ir porque estas condenas queden firmes, y porque estos corruptos delincuentes vayan a las cárceles comunes. Para eso tenemos que seguir luchando. Es paso a paso y es no claudicar en la lucha. Y sabemos, porque cuando la causa llegó a juicio oral, nos decían, ¿y ahora qué más quieren? Y ahora que tenemos las sentencias y que son condenatorias y que son muy cercanas a las máximas que la ley permite, nos preguntan, ¿qué más? Bueno, ¿qué más? Esto. ¿Qué más es que estas condenas sean de cumplimiento efectivo? Y para eso tiene que haber, sin duda, cambios en los códigos, porque que estén libres tiene que ver con que hay jueces que interpretan el código y que hace que los condenados apelen las sentencias en libertad. Y creemos que esto debería reverse y modificarse, y que la primera instancia debería llevarlos a la cárcel y desde allí hacer todas las apelaciones que quieran.